¿Qué es la vergüenza de los exiliados españoles? Una vida mejor les roba el derecho de poder volver. He visto a muchos profesionales de la enfermería que aquí tienen una oportunidad para trabajar, que han sido formados en España y que ahora no pueden prestar esos servicios en España, entre otras cosas porque se están degradando los servicios públicos y la sanidad. He visto a doctores en física, he visto a mucha gente muy preparada, a los que ha costado mucho esfuerzo de nuestros compatriotas formar, para que ahora esa trama mafiosa que siguen mandando en nuestro país les expulse y además se permita quitarles la tarjeta sanitaria. Nosotros queremos ganar las elecciones en España para construir un país para que vuelvan, para que los que quieran volver, los españoles y las españolas que se han tenido que marchar porque les han robado su derecho a vivir y trabajar en su país, puedan volver a una patria que les dé una oportunidad, en la que haya industria, en la que haya nuevas tecnologías, en la que nuestros jóvenes más formados tengan una oportunidad de producir riqueza en nuestro país y no tengan que ir a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario decente a otros países. Y por eso para nosotros era muy importante estar aquí hoy con ellos y con ellas en Berlín, que también es un símbolo de toda Europa y un símbolo de todos los españoles y españolas que han tenido que emigrar para buscarse la vida, porque nuestros gobernantes y las élites oligárquicas económicas de nuestro país les han expulsado.